¡Lechate, preci! ¡Lechate, preci! ¡Bien! ¡Cerrado, cerrado! ¡Ajá, chate! ¡Lechate, preci! ¡Lechate, preci! ¡Avanza! ¡Dale, mapache! ¡Volando, volando! ¡Lechate, preci! ¡Lechate, preci! ¡No, están aquí! ¡Chútenlo! ¡Ya, tranquilo! ¡Mi cabeza, mi cabeza! ¡Sí, es tu cabeza! ¡Dale, abuelo! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No, no, no! ¡No se ha dejado atrás! ¡No se ha dejado atrás! El carro le ha metido mal a la llanta y se ha quedado bien cambiada ya. En el carro que llegué, 14 disparos. ¿No se podían verlo ahí? 14 disparos a la cabeza del chofer. Llegó sangrando. Y otro disparo en el brazo del chofer. A mí, felizmente, no me llegó. Pero en el carro, podemos contar, 14 disparos. ¡Sus bellos! ¡Sus bellos! ¡Sus bellos! ¡Ya pararon el surtidoro! ¡Hermano! ¡Bloquea! ¡Bloquea! ¡Lo está perdiendo! ¡Bloquea! 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 ¡Apor asent开!